Nosotros, yo ya lo he dicho, creemos que el sistema marginalista de fijación de precios a nivel europeo es ineficiente, pero mientras sea la normativa que está en vigor y sea legal y se sigan los parámetros de la directiva, nosotros no tenemos nada más que decir. Yo creo que es ineficiente, nosotros creemos que es ineficiente y que a día de hoy no responde al mis energético ni el que tenemos ni el que tiene Europa, que es fundamentalmente priorizar las energías renovables, pero obviamente eso está en discusión en Europa. Ahora es verdad que en pocos meses se ha pasado de una aparente negativa de todo el sistema europeo, incluyendo las grandes asociaciones que regulan a los reguladores de la redundancia y ahora se está yendo a un camino donde se ve una mayor aproximación y flexibilidad a la idea de que el mercado necesita reforma para hacerlo más eficiente.